Esto es lo que ocurre en el CNE, pero noticias de último minuto con la actividad presidencial. Vamos a verla. ...nacional este 6 de diciembre, conjunto al pueblo venezolano en su derecho soberano, democrático, de libertad, de paz y de independencia que se expresará este 6 de diciembre. Y es que justamente se consiguen acá en este lugar todos los candidatos de Caracas, Vargas y Mirandas a la Asamblea Nacional en un acto de integración. De debate, de análisis del desafío histórico que se da en este tiempo histórico de nuestra patria y donde además se conjuga ese deber soberano del pueblo venezolano de rescatar la Asamblea Nacional a través del voto popular. Allí vemos al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la vicepresidenta sectorial para lo que será entonces también la técnica electoral, la doctora Silvia Flores y también los candidatos y candidatas. Vamos a escuchar también lo que ha sido esta expresión de alegría de los candidatos que cumpliendo todas las medidas de bioseguridad están dando esa muestra de unidad, pero también de defensa del voto casa a casa, calle por calle. Así se da este encuentro político nacional, acompañado además de la vicepresidenta de comunicación Tania Díaz, también el jefe del comando de campaña Darío Vivas, doctor Jorge Rodríguez, también de Héctor Rodríguez. Y continúa esta interacción. Será un gran debate porque además se suman los candidatos nacionales y los candidatos por circuito a través de una gran videoconferencia que se dará con todos los estados del país para afinar esos lineamientos electorales en defensa de este proceso de inclusión social que ya en 20 años ha demostrado la garantía de los derechos fundamentales y los derechos humanos de millones de venezolanos y venezolanas que han sido incluidos en todo el sistema de misiones sociales, así como todas las políticas públicas que se han venido desarrollando a lo largo de estas dos décadas y que requieren ser ratificadas por el voto popular este 6 de diciembre para arrebatarles ese poder legislativo que durante los últimos cuatro años ha estado en manos de diputados que genuflexos a los intereses imperiales y a los gobiernos acólitos de la Casa Blanca han causado sufrimiento al pueblo de Venezuela. Es así como comienza este importante encuentro político nacional liderado por el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro Moros con todo el andamiaje electoral para lograr esta victoria del 6 de diciembre. Victoria épica, victoria histórica, desafío de Venezuela para lograr con su voto la paz, la democracia, la soberanía. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela a este encuentro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con las candidatas y los candidatos de la patria que se han desplegada que se han desplegado en estas horas de precampaña por todo el territorio nacional para construir junto al pueblo, junto a las mujeres del pueblo, junto a los hombres trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a los cultores, junto a todas y a todos los que hacen vida en esta hermosa tierra venezolana, el programa de cambios para el rescate de la Asamblea Nacional. Vamos al rescate de la Asamblea Nacional que ha pasado en estos últimos cuatro años los más terribles momentos y han generado terribles situaciones de zozobra al pueblo de Venezuela. Es el papel principal, presidente Nicolás Maduro, primera combatiente, Cilia Flores, segunda candidata en la lista nacional, nuestra hermana Tania Díaz, candidata también, y nuestro hermano Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Están aquí, presidente, el día de hoy, junto a usted, todas y todos las candidatas y candidatos del Distrito Capital, del estado La Guaira, del estado Miranda, y en conexión por videollamada están junto a usted absolutamente todos los 554 candidatos principales y suplentes de la lista nacional, de las listas estadales y de los circuitos nominales. Le informamos en el balance de las actividades para la construcción del programa, señor presidente Nicolás Maduro, que se han realizado por parte de todas las candidatas y los candidatos en sus circuitos, en sus estados y en el ámbito nacional, en el mes de octubre, 7.695 actividades de precampaña. Eso incluye discusión con las comunidades de la ley antibloqueo, consulta para elaborar el programa legislativo de cambio en la Asamblea Nacional, encuentro con sectores y movimientos sociales y actividades específicas de nuestra maquinaria, de nuestras VCH. Por otra parte, al día de ayer, en la página www.venvamosjuntos.org.ve, el pueblo de Venezuela de manera espontánea, individual y en grupo, ha realizado por vía internet 37.387 propuestas para el programa de cambios de la Asamblea Nacional en los ámbitos de la economía, de la protección del pueblo, de la política, del poder popular, de la seguridad ciudadana, de defensa, de soberanía, cultura, convivencia y unidad nacional. Todas esas propuestas se están organizando, se están sistematizando, Presidente Maduro, para conformar con ella el programa nacional de cambios de la Asamblea Nacional, con la que las diputadas y diputados de la patria entraremos, junto a Chávez, junto a Bolívar, el próximo 5 de enero del año 2021, cuando se instituya el nuevo periodo legislativo correspondiente al año 2021-2025. Y queríamos también, Presidente, en este encuentro de tipo político con las candidatas y los candidatos de la patria, darle una sorpresa antes de escuchar sus palabras. Nuestros hermanos Chucho y Omar Acedo han trabajado una bella canción de campaña que se convertirá a partir de hoy en la canción que estará en la boca de todos porque será la marca de esta campaña por el rescate de la Asamblea Nacional. Quisiera dejarlo con su permiso, Presidente, a Chucho y a Omar Acedo interpretando la nueva canción de la campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional. Adelante. Llegó la hora de un futuro con grande día y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza. Y Venezuela. Por esa gente que trabaja, lucha y sueña, por nuestra juventud es que sí vale la pena. Es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar la Asamblea Nacional. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. Venezuela necesita que paremos un momento, que todos nos unamos con los mismos sentimientos, con una sola bandera, encargados de esperanza, alegría y valentía en una misma bala. Acabar con los traidores, objetivo principal. Resupera la Asamblea, vamos a volver a la nacional. La paz y la economía volverían nuevamente. Vamos juntos a votar por que esta vez sea diferente. Ven, vamos juntos mi gente. Ven, vamos juntos mi gente. Para que la Asamblea esta vez sea diferente. La victoria ya se siente. Por Venezuela digamos presente. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. ¡Súba la mano! ¡Eh, oh, eh, oh! Ven, vamos juntos mi gente. ¡Eh, oh, eh, oh! Para que la Asamblea esta vez sea diferente. ¡Eh, oh, eh, oh! La victoria ya se siente. ¡Eh, oh, eh, oh! Por Venezuela digamos presente. ¡Huya, huya, huya! Bueno señor presidente, esa es la canción oficial de campaña del gran polo patriótico Simón Bolívar, de los movimientos sociales, del pueblo organizado que va al rescate de la Asamblea. Y también tenemos listos como estamos al momento en que el Consejo Nacional Electoral dé la voz de partida para el inicio de la campaña electoral, pues el video que también va a regarse por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación que acompaña esta canción. Con su permiso también vamos a ver este video que ha preparado el equipo del comando de campaña Darío Vivas para el rescate de la Asamblea Nacional. ¡Adelante video! ¡Adelante video! ¡Adelante video! Llegó la hora de un futuro con grandeza Es el momento de luchar con fortaleza Para devolverle la alegría y la esperanza A esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza Y Venezuela Por esa gente que trabaja, lucha y sueña Por nuestra juventud es que sí vale la pena Es con el voto que vamos a rescatar Y podremos retomar la Asamblea Nacional Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la Asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una Asamblea soberana Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la Asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una Asamblea soberana Venezuela necesita que paremos un momento Y que todos los unamos Hacemos un mismo sentimiento con una sola bandera Y cargando de esperanza, elegir y valentía Y con la misma balanza En el marco de los traidores, objetivo principal Recupera la Asamblea, vamos a volver a la nacional La país, la economía, vamos a pelear nuevamente Vamos juntos a votar para que esta vez se adifere Ven, vamos juntos a votar para que esta vez se adifere La victoria ya se siente Por Venezuela digamos presente Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la Asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana, ven vamos juntos a votar por Venezuela, todos unidos rescatemos la asamblea, por el futuro es que la patea lo reclama, Venezuela necesita una asamblea soberana. Ven, vamos juntos mi gente, para que la asamblea esta vez sea diferente, la victoria ya se siente, por Venezuela digamos presente. Vamos todos, vamos juntos a compartir con todo nuestro pueblo el mensaje, la música, la alegría y la esperanza para el rescate de la asamblea nacional. Y sin más preámbulo, quiero dejar en el derecho de palabra al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y coordinador del Comando Nacional de Campaña, Darío Vivas, nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro. Gracias camarada, con su permiso, me voy a retirar porque estoy en un lugar seguro, Jorge echa para allá, Jorge está muy cerca, ¿verdad? Mira, está a menos de dos metros. Tú tuviste coronavirus, Silita no, porque Silita está conmigo todos los días, la tengo a punta de PCR cada semana, por si acaso, me voy a quitar el tapabocas, vengo recorriendo Caracas, tengo noticias para Erika y Jacqueline, pero ya vamos a reunirnos, buenas noticias tengo. Impresionante, impresionante, los siete días de flexibilización general, pasé por la plaza Venezuela, eso estaba full de gente, todo el mundo con su tapabocas, pasé por la calle del hambre, ¿saben cuál es? Pues a llover, palabra cierta, llegó Chávez, llegó Chávez, pasé por la calle del hambre, full de gente, full, full, full. Consigan ahí, vale, unos periódicos, consigan, deben a estos actos en tiempo de lluvia tener full paraguas, cada quien trae su paragüita. Así como Blanquecao, que vino preparada, mira su chaqueta, a toda prueba, o Pedro Infante, o Mimú Varga, mira, Mimú no se le ven ni los ojos. Mimú Varga, mira, parece el fantasma de Katia. Mimú Varga, bueno, mi saludo, pues, estamos como pez en el agua, en las batallas que nos gustan, las batallas por la verdad. Estamos conectados con los 554 candidatos y candidatas del gran polo patriótico. Unidos más que nunca, ya, unidos más que nunca, el partido Patria para Todos, PPT, el movimiento revolucionario Tupamaro, el movimiento electoral del pueblo, la unidad popular por Venezuela, UPB, la alianza por el cambio, el partido Podemos, el partido Hora, el partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico con todos sus partidos y fuerzas políticas, y con todos sus movimientos y fuerzas populares, con el gran poder popular. Aquí estamos, preparándonos, y el gran movimiento Somos Venezuela, pues, ¿cómo se me iba a olvidar? Somos Venezuela. Aquí estamos, preparándonos, bien preparados. Creo, por lo que me ha dicho el jefe del comando de campaña, doctor Jorge Rodríguez, saludo a todo el comando de campaña presente, a Tania Díaz, a Héctor Rodríguez, a Julio César León Heredia, a todo el comando de campaña, a Cilia Flores, la jefa de estrategia. Bueno, hemos hecho una consulta que ya lleva dos semanas, ¿verdad? Esto es una verdadera consulta. Esto sí es una consulta seria, porque todo lo que se consulte aquí se va a hacer. Todo lo que aquí estamos consultando con el pueblo, lo vamos a convertir en leyes, en decisiones, a favor del pueblo. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos trabajando por el pueblo. Todo lo que aquí se consulte, todo lo que aquí salga, desde la idea más grandiosa, hasta la idea más pequeña, desde la propuesta más elaborada, hasta la propuesta más sencilla. Todas las propuestas son tomadas en cuenta, todas, todas. Aquí tengo las propuestas, todas. Han sido tomadas en cuenta. También me llegó hoy el periódico 4F. Quiero saludar a todo el equipo del periódico 4F. Compañera Tania Díaz. Quiero saludar a Carlos Sierra, director general del periódico. Carlos. Ah, como aquí dice director general, Carlos Sierra. Gustavo Villapol, candidato, jefe de redacción. No, director general. Gustavito. Ya no estás tan flaco como te vienen estos días. Igual que Chucho. Y Omar, tan flaco, vale. Estás haciendo mucho ejercicio. Flaquito, vale. Eran gorditos en la campaña del 2018. Les ha pegado el bloqueo. Las sanciones criminales. Bueno. Verónica Díaz, Jair Pacheco, Gerson de León, Iván McGregor, Charles Delgado, Iván Pernía, Eduard Barrios, Jerry Otacio, Edgar Guerrero, Rosalí López, Antonio Rordero Alambrito, apellido Alambrito, Geraldina Colotti, corresponsal en Europa. Aquí está, miren ustedes, tremenda portada. La portada del día. Esta es la portada de la gran victoria de las fuerzas populares revolucionarias de Bolivia. Allá hay a Bolivia. Allá hay a Evo. Allá hay a Lucho Arce. Bolivia le ha dado una lección al mundo, Bolivia. Y si Bolivia le acaba de dar una lección al mundo con votos, nosotros debemos convertir las elecciones del 6 de diciembre en una gran victoria de la paz y la democracia venezolana frente al mundo. En Bolivia el MAS está ganando con el 55% en las elecciones. Más de 25 puntos le está sacando al segundo candidato, al candidato de la derecha. Está ganando en 6 de los 9 departamentos que se divide Bolivia. Está ganando ampliamente la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado del Parlamento Boliviano. Una gran victoria del pueblo de Bolivia contra el golpe de Estado. Contra Donald Trump. Es una gran victoria contra Mike Pompeo. Contra la oligarquía y la derecha continental. Es una gran victoria contra el grupo de Lima que estuvo detrás del golpe de Estado en Bolivia. Es una gran victoria de la dignidad. Una gran victoria de la dignidad, de la conciencia, de la rebeldía, de la perseverancia del pueblo de Bolivia. Es una gran victoria de América Latina, de América del Sur. Por eso celebro esta portada, hermosa portada del periódico 4F. Yo siempre lo saco en mis redes sociales. ¿Quién de ustedes saca el periódico en sus redes sociales? Levante la mano. Winston, Alejandro, Nico y Mario. Fíjense ustedes, cinco entre 200 compatriotas que hay aquí. Y todos ustedes son líderes y dirigentes. Y me pregunta, ¿y por qué no nos unimos? Como decía Lee Primera, ¿y por qué no nos unimos? ¿Y por qué no nos unimos en las redes sociales? ¿Por qué cada quien es individualista en las redes sociales? ¿Por qué cada quien saque su videíto? ¿Ok? Saquen su videíto. Sáquenlo, sáquenlo. ¿Cómo no? Deben sacarlo. Pero ¿por qué ustedes no se unen para difundir 4F, por ejemplo? Ah, Gustavo Villapol, ¿por qué no articulas tú que todos, 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 haya un millón de cuentas que lo saquen en Twitter? Ah, León Heredia, tú no eres el jefe de organización. Tania, tú eres la jefe de comunicación. ¿Por qué los compañeros que son líderes, candidatos, no difunden 4F? ¿No les parece irregular? Hago la crítica, hago la llamada a la atención, pero sobre todo, hago el llamamiento para que nos unamos en la batalla en las redes sociales, para que unamos el mensaje, podamos unir el mensaje, la imagen, la propuesta, para ser más eficaces en lo político, para llegar más allá, mucho más allá. Allá y a Bolivia, valga la crítica, valga la autocrítica, y valga la rectificación. Bueno, el CNE, Consejo Nacional Electoral, acaba de anunciar oficialmente el inicio de la campaña electoral para la Asamblea Nacional de Venezuela será el 3 de noviembre de este año 2020 hasta el 3 de diciembre, 30 días de campaña electoral. Entonces hay que prepararse, candidatos, candidatas, comandos de campaña, prepararse, prepararse. Mario Silva forma parte del equipo de estrategia, Mario Silva no duerme, vale, Mario Silva manda documentos a las 5 de la mañana, y uno tiene que despertarse a esa hora y analizar, y además mandarle la respuesta, corregirlo y mandarle la respuesta. Igual Carolina Sestari, del equipo de estrategia de Silvia, yo quisiera que Silvia me diera su apreciación sobre esta consulta que se está haciendo y la campaña electoral que vamos a desarrollar con la fuerza del bolivarianismo, con la fuerza del chavismo original y con la fuerza de la verdad. Silvia, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar primero a todos los presentes, físicamente, y a los presentes a través de la videoconferencia. La verdad que solamente la revolución es la que puede hacer la consulta como se hace con el pueblo, con el poder popular. Solo la revolución, no solamente en este momento lo estamos haciendo, es que siempre la revolución lo ha hecho, ha consultado al pueblo y ha recibido del pueblo precisamente las orientaciones que después se llevan a la ejecución. Es lo que se está haciendo en este momento y ha sido bien receptiva, como siempre, la participación de los diferentes sectores, con sus propuestas, con sus aportes y todos esos aportes nos sirven para diseñar lo que va a hacer desde la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, lo que va a ser el nuevo epicentro de democracia, de participación del pueblo, de respuestas a las necesidades del pueblo y una Asamblea Nacional que va a responder a todos los sectores sin exclusión. Nosotros hemos estado viendo como ya en esta pre-campaña, presidente, la movilización de todos los candidatos con los sectores, en las consultas, las diferentes consultas, vemos que hay alegría, que hay motivación para la participación y es lo que nosotros tenemos que promover también, esa participación, nosotros tenemos que estar unidos, la unión nacional, participar todos el 6 de diciembre, tenemos una oportunidad de oro, de participar y participar ¿para qué? Participar para decidir, participar para nosotros poner en ejercicio lo que es la soberanía de un pueblo, un pueblo que decide por sí mismo, un pueblo en donde los venezolanos y las venezolanas son los que mandan y como mandan van a decidir el 6 de diciembre una nueva asamblea nacional, una asamblea nacional que se va a rescatar y se va a poner a favor del pueblo, se va a poner a trabajar para beneficio del pueblo, una asamblea nacional que va a reconstruir todo lo que ha sido la destrucción de esta derecha que en 5 años ha destruido no solamente los espacios físicos ha destruido lo que es el poder legislativo el poder legislativo nacional no existe desapareció los diputados de la derecha que llegaron allí que forman el grupo G4RP ellos no solamente es que abandonaron las competencias de los diputados competencias que están establecidas en la constitución sino que asumieron usurpando las competencias del presidente quisieron usurpar competencias y por eso el tremendo fracaso porque ellos por un lado abandonan sus competencias y toman otras que no pudieron ni podrán nunca con competencias que no les son inherentes porque tuvieron un pueblo allí que no les paró un pueblo que no siguió las locuras de esa oposición y que por eso llegan en este momento al estado en el que se encuentran como destruyeron ellos lo que es a un sector importante de la oposición que está afuera sin liderazgo porque el liderazgo que tenían desde la asamblea nacional lo destruyeron entonces presidente nosotros con todas estas consultas con todas las propuestas se va a diseñar lo que es la agenda legislativa vamos a trabajar desde la asamblea nacional leyes que favorezcan a todos los sectores leyes que tienen que ver con las necesidades del pueblo con las exigencias del pueblo y no solamente vamos a trabajar las leyes vamos a retomar a reconstruir nuevamente las competencias amplias competencias que tiene la asamblea nacional que tienen los diputados y diputadas y junto al pueblo siempre junto al pueblo vamos con los poderes públicos en colaboración como lo establece la constitución vamos a defender desde la asamblea nacional nuestra soberanía vamos a tener paz garantizamos al país que con la nueva asamblea nacional nosotros vamos a tener paz garantizamos la paz la estabilidad y un futuro próspero para todos porque en Venezuela mandamos los venezolanos y los llamo a que ven vamos juntos vamos juntos a la nueva etapa de una nueva asamblea nacional en favor del pueblo cumplase Silita Flores mira como habla de bonito Silita Sila y yo cuando íbamos llegando al parque de los caobos recordamos cuando veníamos solitos los dos a pasear para acá no veníamos éramos militantes del movimiento bolivariano revolucionario 200 y bueno siempre el parque nunca estaba solo porque estaban todos los agentes de la DICIT que no seguían nos acompañaban y nos cuidaban recuerdo que venía mucho veníamos mucho y también con los niños cuando estaban pequeños veníamos para acá a jugar parque bello como un microclima fíjense que está en Caracas no está lloviendo hasta ahora pero aquí está listo para llover listo para llover como estamos listos para esa asamblea nacional me alegra mucho que esta consulta ya tenga propuestas concretas y esta consulta se está haciendo en todo el país y es una consulta concreta no es fantasiosa nosotros no consultamos para fantasía nosotros consultamos para convertir las propuestas del pueblo en leyes en artículos en líneas en decisiones de Estado yo esta semana lancé dos leyes que agrego a la lista de ustedes la primera ley la ley de las ciudades comunales yo quiero que la nueva asamblea nacional haga la consulta redacte elabore y apruebe una poderosa y muy creativa ley de ciudades comunales nos hemos propuesto para el 24 de junio Blanquita Caut camaradas y camarados Pedro Lander el galán de los barrios primer actor de Venezuela nos hemos propuesto ustedes que son comuneros y comuneras para el 24 de junio del 2021 a 200 años de la victoria antiimperialista anticolonialista de la batalla de Carabobo iniciar la instalación de 200 ciudades comunales en Venezuela con todo el poder de los consejos comunales con todo el poder de las comunas 200 por los 200 años de Carabobo 200 pero necesita la ley entonces yo le entrego a ustedes a los candidatos y candidatas la propuesta de construir junto al pueblo en la base la ley de las ciudades comunales segunda propuesta que lancé y agrego esta lista Jorge la ley del parlamento comunal la ley del parlamento comunal que lo que hablan por ahí suena el parlamento comunal es una realidad existe aquí tenemos como invitada especial a Noris Herrera ministra de las comunas comuneras nuestra lideresa constituyente el parlamento comunal es una realidad existe el parlamento comunal existen los parlamentarios de las comunas electos por las comunas a eso le hace falta un marco legal verdad blanca Noris Gabriela a eso le hace falta un marco legal y le va a tocar a la nueva asamblea nacional que se elige el 6 de diciembre hacer en consulta con miles y miles de líderes y lideresas hacer la ley del parlamento comunal para integrar el parlamento comunal a las funciones de la asamblea nacional en una sola visión de estado comunal de estado social de derecho de justicia ¿les parece la idea? se las propongo para que la suman en su discurso diario en su debate diario porque ustedes son candidatos y candidatas a la asamblea nacional ustedes no son candidatos a alcaldes ni a gobernadores ¿me entienden? ustedes tienen que ir a levantar el espíritu del rescate de la asamblea tienen que ir a levantar un voto de justicia que el pueblo con su voto el 6 de diciembre haga justicia por tanto daño que le ha hecho el G4 RP a Venezuela un voto justiciero un voto de castigo al G4 RP con espíritu con rebeldía ir a hablarle almirante Giuseppe Alessandrello fue comandante de nuestra armada ahora es candidato a diputado ya en situación de reserva activa como líder militar en situación de reserva activa ahora Giuseppe Alessandrello es candidato y futuro diputado por el estado de la guayra no lo reconocía por el tapabocas mira ahora tiene barba vale tiene cara de situación en reserva activa la ley del parlamento comunal ustedes tienen que ir a construir a levantar una conciencia nacional cuánto daño le ha hecho esta asamblea nacional al país que hubiera pasado mario silva como tú decías en tu programa el martes si nosotros hubiéramos ganado la asamblea nacional en el 2015 nos hubiéramos ahorrado sanciones criminales nos hubiéramos ahorrado el robo del dinero en el exterior nos hubiéramos ahorrado tanto sufrimiento y esta asamblea nacional ha llenado de sufrimiento al pueblo así que tiene que haber un voto justiciero un voto de justicia un voto castigo contra el G4RP alguna gente me pregunta presidente pero que el G4RP y yo digo el G4RP son los responsables de las sanciones criminales del daño a la economía de la guerra económica son culpables y responsables de que en Venezuela haya tenido la crisis de gasolina este año que ya vamos superando y que vamos a superar total y definitivamente son culpables de la crisis de gas que hemos vivido y que ya estamos superando y vamos a superar definitivamente el G4RP son culpables al saboteo al servicio eléctrico que sufrimos el año pasado y que todavía sufren algunas regiones y que es el G4RP el G4RP son los mayores estafadores de la política venezolana que ha habido en 200 años es el grupo de cuatro ratas peluas encabezadas por Juan Guaidó Henry Ramos Alú Julio Borges y Leopoldo López el grupo de los cuatro ratas peluas con el perdón de las raticas peluas que son seres nobles e inocentes los ratoncitos ¿verdad? las ratas son seres nobles no tienen maldad las ratas peluas de verdad es una ofensa las ratas peluas compararlas con Juan Guaidó con Ramos Alú con Julio Borges y con Leopoldo López es una grave ofensa ojalá no se enteren que yo las estoy ofendiendo les pido disculpas y perdón voy a buscar otra otra denominación para el G4 RP porque de verdad las ratas peluas no se merecen una comparación tan fea de verdad tan horrible dos leyes les propongo dos leyes vitales ir a las ciudades comunales Blanca Gabriela Erika Nicolás Ernesto y ir al Parlamento Comunal Mario Silva camarada Erika Carolina María Rosa Julio César Carlos Sierra Ylenia Gilberto Benavides imagínense ustedes ustedes consultando a partir de enero debatiendo y aprobando la ley de las ciudades comunales y luego como diputados y diputadas incorporados en la construcción y articulación de cada ciudad comunal allí en su circuito en el circuito escúchenme bien en el circuito imagínense ustedes discutiendo y aprobando la ley del Parlamento Comunal y luego instalando el Parlamento Comunal imagínense ustedes una sesión conjunta entre el Parlamento Comunal y los 5 mil 10 mil parlamentarios comunales con la Asamblea Nacional en sesión conjunta discutiendo leyes del país discutiendo soluciones para el país esa es la verdadera democracia revolucionaria comunera socialista por esa democracia nos jugamos la vida nosotros en este proceso electoral por esa democracia verdadera vamos 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 juntos ven vamos juntos por la democracia verdadera ¿le das cuenta Winston Bayonilla? vamos vamos juntos la democracia verdadera y estoy de acuerdo aquí tengo la lista quiero leerla porque me la ha entregado oficialmente el doctor Jorge Rodríguez de 10 leyes que han surgido en este momento entre las 37 mil propuestas primer lugar la ley de protección a la familia tiene como objetivo proteger integralmente a la familia en su armonía desarrollo felicidad potencialidades derechos con una una vida libre de violencia contra la niñez y la mujer ley de protección a la familia que bonito en segundo lugar la ley del derecho a la recreación de la familia venezolana recreación deporte juventud y todas las responsabilidades que hay que cumplir para darle atención cultural deportiva a la familia Mimu Varga Pedro Infante la recreación es algo tan importante y bueno con la guerra económica la gente está sobreviviendo con su salario y los bonos y a veces no tiene ni siquiera el recurso para ir a la playa por eso tenemos que garantizar un sistema de parques de teleféricos parques nacionales de playas y garantizar con esta ley de recreación garantizar los recursos y la logística para que todo el mundo tenga derecho a la recreación aunque me dijo Nicolás Ernesto que es candidato por la guayra que esta semana de flexibilización empezamos y permitimos con las medidas de bioseguridad ir a las playas que las playas lo que están es full compadre las playas lo que están es full y como además flexibilizamos las licorerías mi compadre mi gran compadre no deja de gritar en la playa que viva Maduro que viva Maduro grita en la playa ese es mi compadre dice él dice él en la playa allá en Macuto ¿ah? ¿tú lo has visto García Garneiro? al compadre mío por allá ¿cómo es que dice? que viva Maduro ese es mi compadre no sé por qué lo dice en tercer lugar la ley del futuro para el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente una ley para el cambio climático una ley para la ecología una ley para rescatar ríos lagos mares parques bosques una ley revolucionaria de verdad del cambio climático en cuarto lugar una ley especial del emprendimiento una ley especial de emprendimiento para proteger a los emprendedores más pequeños a los medianos para proteger a todo el que quiera lanzar un negocio una actividad económica ¿verdad? que florezcan mil un millón actividades económicas comerciales y de todo tipo en quinto lugar una ley de economía digital todo lo que tiene que ver con la economía digital el comercio digital las criptomonedas en sexto lugar una ley de sistema de cuidados no sé qué es esto voy a leerlo una ley del sistema de cuidados tiene como objetivo establecer las políticas mecanismos y condiciones para la protección y atención de las personas en situación de dependencia que requieren cuidados especiales y especializados así como garantizar los derechos y la seguridad social de las personas que se dedican a la labor de los cuidados oye qué importante qué descubrimiento qué bonita ley una ley nunca había escuchado una propuesta así una ley especial para proteger a las personas que cuidan a personas con condiciones especiales personas que están enfermas o tienen alguna discapacidad grave y para proteger a la persona que tiene la discapacidad o el cuidado una ley muy todo esto hay que explicarlo muchachos candidatos candidatas yo les pido a ustedes que se vayan a la radio que se vayan a la televisión que se vayan a las comunidades y en medios redes y paredes y calles ustedes difundan estas propuestas que son propuestas que han surgido de la consulta nacional Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional esa es la consigna Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional yo alzo la voz del pueblo por una nueva asamblea nacional vamos a componer una canción que se llame así ¿verdad Erika? Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional ¿les parece esa consigna? se me ocurrió ahorita no sé no la había visto en ningún lugar se me acaba de ocurrir Venezuela alza su voz ¿qué te parece Jorge? ¿ah? ahora te cuento algo palabra cierta mira le gustó hasta la guacamaya le gustó una gaita Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional a ritmo de gaita en séptimo lugar la ley del agua importante importante que venga la nueva asamblea nacional ayudarnos con una ley del agua esta ley adaptará a los nuevos tiempos del mundo y del país toda la normativa aplicable a las reservas hídricas así como a toda la cadena del servicio de agua como derecho y como servicio público esencial para la vida esto me emociona mucho porque ya me estoy imaginando la nueva asamblea nacional trabajando de verdad por las grandes mayorías trabajando de verdad por nuestro pueblo de manera soberana una nueva asamblea nacional para recuperar el país para rescatarlo para mejorarlo para superar los problemas una nueva asamblea estoy emocionado me emociono me lleno de energía y de ganas de luchar cuando veo que Venezuela tiene futuro que Venezuela tiene solución que Venezuela tiene camino esa puede ser la otra consigna abriendo caminos para Venezuela puedes unir abriendo caminos para Venezuela Venezuela alza su voz por una nueva asamblea nacional ¿me parece? bueno octavo lugar una ley del gas tiene como objetivo generar todo el marco de derechos deberes y condiciones de la prestación del servicio de gas a toda la población así como el esquema de organización económica y social que será la base para el mejoramiento permanente de este servicio así estoy de acuerdo que por una ley nos obligue a recuperar la producción y sobre todo a garantizar la distribución directa al poder popular del gas del pueblo y a castigar el sabotaje que hemos tenido este año ya le he dicho al doctor Jorge Rodríguez y al compañero Tarek Laisami que le expliquen bien a ustedes y al pueblo los sabotajes que hemos tenido este año nos han explotado dos oleoductos de gas y además las sanciones nos permitieron que trajéramos los repuestos pero ya vamos remontando ya vamos remontando y a finales de noviembre ya debemos garantizar la producción completa y excedentaria de todo el gas que necesita la familia venezolana las comunidades ahora hay que garantizar la ley del gas para garantizar los caminos de distribución directa del pueblo ¿les parece buena idea? ¿les gusta la idea? Venezuela tiene futuro en noveno lugar la ley para simplificar y transparentar el funcionamiento de la administración pública ay Dios mío yo les pido ayuda yo les pido ayuda que acaben con tanta burocracia que ustedes se le metan encima y me señalen los funcionarios burócratas corruptos los funcionarios indolentes que no les duele el pueblo se los pido me disculpan que levante la voz pero es que yo me emociono no voy a decir la palabra porque Silvia se pone brava conmigo si yo digo malas palabras Silvia se pone brava pero no solo me emociono sino cuando hablo de esto logro molestarme de verdad porque todos los días sufro la indolencia Mario yo todos los días sufro la indolencia la burocracia todos los días todos los días por eso le pido a esta asamblea nacional que se meta yo me imagino una nueva comisión de contraloría de la asamblea nacional quienes quieren ser miembros de la comisión de contraloría yo les pido a los que sean miembros de la comisión de contraloría que se metan cuentan con todo mi apoyo para la lucha contra la burocracia la corrupción los infiltrados los bandidos los ladrones las ratas peluas le pido el apoyo en décimo lugar esta lista de 10 ya en décimo lugar estas leyes que se van a convertir en verdad esto no es una consulta para la fantasía como hace el Bobolongo consulta nacional de la fantasía de Narnia no no yo aquí no somos como Bobolongo como el G4RP aquí hacemos una consulta y todas las propuestas del pueblo se convierten en proyecto de ley y el próximo año se van a convertir en leyes de la República Bolivariana de Venezuela para proteger al pueblo en todos sus temas vitales para cambiar a Venezuela para mejorar nuestro país décimo lugar la ley contra la violencia y el trato cruel a los animales esta ley tiene como objetivo establecer los derechos de los animales así como los deberes de la población en relación al cuidado y la protección de los animales la ley también establecerá un marco de multas y sanciones para hacerla cumplir quiero reconocer el papel que está haciendo el fiscal general de la República Tarek Williams en el cuidado de los animales en Venezuela en la lucha contra el maltrato la tortura de los animales y creo que es muy importante la misión Nevado hace un papel muy importante vamos a hacer esta ley y a estas 10 leyes yo agrego la ley de las ciudades comunales y la ley del Parlamento Comunal ¿qué les parece? tenemos un buen programa ¿verdad? para algo ha valido la consulta que estamos haciendo y para el Congreso del Gran Polo Patriótico ¿cuándo es que vamos a hacer el Congreso del Gran Polo Patriótico? 30 y 31 el primer punto es el bloque histórico de la Revolución Bolivariana sus definiciones teóricas políticas prácticas sus fuerzas políticas sus fuerzas sociales su liderazgo su programa ¿verdad? Y Lenia fue que propuso esto y el segundo punto es el programa de cambio de la Asamblea Nacional un programa legislativo para el cambio nacional ya debemos tener más completo esta lista Jorge Rodríguez a estas 12 leyes se le van a agregar otras que ustedes están en este momento recogiendo importante ¿verdad Silvia? ¿no te emociona? vamos nosotros mira tenemos contacto con el Estado Zulia allá en el Estado Zulia está el comando de campaña con Omar Prieto y está la candidata Aloa Núñez primera en la lista del Estado Zulia junto al compañero Manuel Quevedo mayor general en situación de reserva activa junto al compañero Lisandro Cabello líder popular del Zulia bueno miren si pudieran abrir la cámara vale para ver allá en el Zulia a todos los compañeros y transmitirle desde acá desde Caracas a todo el Zulia miren tremenda reunión que hicieron con su tapabocas distanciamiento social ay Dios mío que bueno el Zulia el Zulia en batalla Aloa cuéntame cuéntame ¿cómo va la consulta en el Zulia? ¿cómo va la pre-campaña en el Zulia? ¿cómo va el trabajo del liderazgo en el Zulia? ¿cómo va el equipo de diputados y diputadas que ya los veo representando al Zulia en la nueva asamblea nacional con ustedes Aloa Núñez líder Guayú líder de la mujer Zuliana desde Maracaibo adelante Maracaibo adelante Maracaibo adelante bueno presidente reciba desde aquí desde el estado Zulia un saludo solidario revolucionario me acompañan los 52 candidatos que representarán a este estado en la asamblea nacional candidatos y candidatas hombres y mujeres con gran valentía que han estado desplegados presidente por los 21 municipios los 12 circuitos hemos recorrido cada uno de ellos escuchando a nuestro pueblo pero sobre todo revisando todas nuestras estructuras verificando que todo esté a la perfección para que podamos obtener la victoria el próximo 6 de diciembre nuestros equipos los equipos del gran pueblo patriótico están activos los demostramos en este simulacro que hemos tenido de forma interna de nuestro partido socialista unido de Venezuela y estamos preparados ya para el día domingo 25 donde también mostraremos la fuerza la disciplina y la organización de nuestro pueblo y por supuesto de todo nuestro equipo presidente decirle que hemos estado escuchando a nuestro pueblo escuchando las necesidades las dificultades pero también con la claridad de quienes son los responsables los responsables de todo lo que está viviendo Venezuela en estos momentos es precisamente esa asamblea nacional esa asamblea nacional que está encabezada por apátridas por ladrones porque así hay que decirlo porque robaron el patrimonio de nuestro pueblo el patrimonio de este pueblo venezolano que hoy ha decidido ser libre y que lo va a demostrar el 6 de diciembre que lo va a demostrar así como lo hicimos y que estamos a punto ya de cumplir el bicentenario de la batalla de Carabobo para sacar de una vez definitivamente de estas tierras la hazaña que tiene el imperio norteamericano contra el pueblo venezolano porque el pueblo ha decidido ser libre ser independiente lo estamos cuidando y vamos a expresarlo el 6 de diciembre hemos estado realizando la consulta comunidad por comunidad VCH por VCH con todos nuestros jefes de calle con todos nuestros líderes de comunidades escuchando los planteamientos pero sobre todo presidente escuchando y atendiendo cada uno de los problemas identificando cuáles son y cuál es la ruta definiendo también y teniendo claridad que lo mejor que le puede pasar a Venezuela en este momento es rescatar la asamblea nacional porque es lo que le garantizará a nuestra patria la estabilidad social la paz la estabilidad económica que tanto estamos buscando presidente cuente usted con el pueblo del Zulia cuente usted con todos estos candidatos y candidatas que ganaremos esta batalla y que iremos a defender nuestra patria y nuestra soberanía en la asamblea nacional adelante presidente adelante presidente asamblea nacional el Zulia alza la voz por una nueva asamblea nacional el Zulia yo me siento muy identificado con el Zulia amo mucho el Zulia conozco muy bien el Zulia y nuestro comandante Chávez amaba el Zulia porque a mí en el año 96 97 el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 me designó enlace con el Zulia entonces yo me instalé en el Zulia me iba meses al Zulia estaba Nico Chiquito Nicolás Ernesto yo me lo llevaba para el Zulia a él le gustaba ya comer patacones full patacón íbamos a la boutique del patacón en la calle 74 en Maracaibo no sé si todavía existe la boutique del patacón en la calle 74 en Maracaibo mi amada Maracaibo y luego quedé enlazado con el Zulia toda la vida tengo grandes amigos y grandes amigas en el Zulia y sé que el Zulia va a dar una sorpresa gigantesca votando el 6 de diciembre por el cambio por la verdad por el rescate de la asamblea nacional lo sé bueno aloa quien más del Zulia me puede dar un mensaje compañera adelante Maracaibo adelante presidente aquí tenemos también a nuestro general quevedo quien ha estado desplegado en todo el estado Zulia acompañando cada uno de los circuitos escuchando a nuestro pueblo así que venga mi general para que pueda dar un saludo a todo el pueblo venezolano gracias aloa bueno señor presidente un saludo desde el estado Zulia con mucho cariño con mucho fervor desde las comunidades desde todo el estado hemos estado recorriendo compartiendo compartiendo sobre todo las inquietudes de nuestro pueblo mucha esperanza en esta oportunidad histórica que tenemos los revolucionarios la revolución al rescate de la asamblea nacional un espacio que nunca debimos haber cedido y que hoy tenemos una oportunidad el 6 de diciembre de ir al rescate hay mucha esperanza desde el Zulia hay mucha confianza en los diputados y las diputadas que van por toda Venezuela son los mejores candidatos además de representar a la juventud o a la mujer desde el estado Zulia se ha identificado muy bien quienes han sido los traidores usted muy bien los ha identificado desde Ramos Alup que prometió que el gobierno del presidente Nicolás Maduro iba a durar 6 meses luego vino Julio Borges prometiendo eliminar las grandes misiones de la revolución bolivariana una de ellas la más hermosa la gran misión vivienda Venezuela y así llegaron hasta el más nefasto el más nefasto de todo Juan Guaidó desde acá desde el Zulia con la lealtad de Urdaneta le decimos lealtad con la revolución bolivariana lealtad a la patria y sobre todo lealtad a usted presidente lealtad a usted para derrotar a estos oposición a patria que le ha hecho tanto daño y sufrimiento al pueblo de Venezuela lealtad lealtad y amor a la patria señor presidente 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 la guayra y miranda levanten la mano los candidatos de la guayra donde están los de la guayra párense no los veo que viva la guayra levanten la mano y párense los candidatos de miranda 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 mira que está miranda mira miranda ahí está miranda mira los candidatos y candidatas líderes y lideres y están los candidatos de caracas ¿dónde está caracas? aquí está caracas pues aquí nos reunimos los candidatos y candidatas caracas ustedes saben la encabeza nuestro compañero jorge rodríguez jorge rodríguez y aquí están los candidatos de la lista nacional silvia flores pedro lander gustavo y apol mario silva y lenia medina filberto jiménez didalco diva henry entre los que puedo ver pues y ahí está el zulia y por aquí alejandro y todas las compañeras del movimiento lgtb ¿qué les parece lo que dijo el papa ayer? ingri varón tengo amigos conocidos que están muy contentos con lo que dijo el papa ayer yo le dejo esa tarea a la próxima asamblea nacional la tarea del matrimonio lgtb se lo dejo a la próxima asamblea nacional bueno compañeros del zulia quisiera estar en el calor de maracaibo dándole un abrazo y después del acto irnos a tomar un cafecito y comernos un patacón en la calle 74 en la boutique del plátano pronto estaré por allá los amo mucho amo al zulia amo al pueblo del zulia es el pueblo del gran general Rafael Urdaneta el general de la lealtad que viva el zulia que viva Venezuela ahora nos vamos para el sur de Venezuela aquí está en la videoconferencia a través del sistema Zoom que sería de la humanidad en tiempo de pandemia sin Zoom todo el mundo se comunica ahora por el Zoom Winston Vallenilla tenemos a un líder que encabeza la lista de candidatos y candidatas del gran polo patriótico la verdadera alianza popular revolucionaria en el estado Bolívar es un líder que conozco muy bien hasta hace unas meses fue comandante general del ejército bolivariano de Venezuela pasó a situación de reserva activa y yo lo llamé y le dije dado que tú eres diupata mayor general Rodríguez Cabello tu raíz es diupata tú eres un hombre del estado Bolívar quiero que encabecen la lista del estado Bolívar dado que eres un líder hijo de Chávez bolivariano que por tu sangre corre la sangre de Guaycaipuro mayor general Rodríguez Cabello cómo está el estado Bolívar qué nos transmiten desde el sur de Venezuela adelante Chávez vive con su permiso mi comandante buenas tardes nos encontramos acá en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar específicamente mi comandante nos encontramos en Santelena y Guayrén aquí nos encontramos en perfecta unión política del gran polo patriótico nos encontramos reunidos aquí ya culminando con esta unas actividades muy importantes de la fase preelectoral le puedo decir mi comandante que desde que se juramentó el comando de campaña Darío Vivas a nivel nacional nosotros hemos llevado a cabo más de 105 actividades que tiene que ver con la juramentación de los comandos de campaña a nivel municipal y los comandos de campaña a nivel parroquial así como también hemos llevado a cabo la juramentación de comandos de campaña que tiene que ver con el sector educación con el sector de la mujer con el sector transporte mi comandante en jefe y el día de hoy hemos llevado a cabo más allá de ser la juramentación del comando de campaña de nuestros pueblos originarios de nuestros pueblos indígenas llevamos a cabo aquí una reafirmación desde aquí desde este sector fronterizo de nuestra patria aquí en el estado de Bolívar hemos hecho una reafirmación de soberanía donde yo le puedo decir que nos hemos sentido sumamente orgullosos sumamente contentos sumamente grato con sentirnos venezolanos con llamarnos venezolanos al escuchar la intervención de cada uno de los compañeros de los capitanes cada uno de los integrantes del comando de campaña de los pueblos indígenas como es su reafirmación de patria como es su férrea voluntad a ser definitivamente libres soberanos e independientes además de su decidida y clara afirmación de no permitir que fuerzas extrañas vengan a dividirnos a nosotros los venezolanos así que mi comandante en jefe hemos llevado a cabo unas hermosas actividades así como también hemos recogido algunas propuestas una de las cuales tiene que ver con el ese que usted mencionaba la tercera norma la tercera iniciativa legislativa que tiene que ver con la protección del medio ambiente sobre todo porque este es un estado un estado que tiene un altísimo potencial minero pero todos sabemos el impacto que eso causa en todo el medio ambiente de tal manera mi comandante en jefe que en este estado se respira patria en este estado se respira una férrea voluntad de luchar por nuestra Venezuela cuando se instale la nueva asamblea nacional el próximo 5 de enero del año 2021 mi comandante en jefe así como también yo también quiero decirle que se han hecho unos cuantos debates relacionados con esa ley marco que usted ha propuesto de la ley antibloqueo de verdad que hay una gran conciencia en torno a ello mientras más nosotros nos hemos adentrado al barrio a la comunidad vemos como va creciendo esa conciencia de nuestro pueblo de la cual mi comandante jefe nos da la energía nos da la motivación para seguir adelante y a su vez ayudarlos en toda su propuesta y en todas las necesidades que se han originado que se han originado producto de esa guerra económica que se inició allí se gestó allí en esa asamblea nacional que podríamos decir ahorita que para para recordando a nuestro comandante chávez chávez es una asamblea nacional moribunda mi comandante jefe adelante mi comandante adelante mi comandante muy bien la asamblea nacional moribunda bueno me parece muy bien que ustedes estén allá en la gran sabana estén cuidando de nuestros pueblos indígenas estén cuidando la paz de toda esa región y estén consultando a nuestro pueblo y precisamente esta ley para el cambio climático esta ley ecológica tiene el objetivo de cuidar esas vastas extensiones del estado bolívar y más allá así es te felicito Rodríguez Cabello porque hayas asumido con ese espíritu unitario con ese liderazgo el equipo de la lista del estado bolívar y lleguen a todas las comunidades hablen con todo el pueblo vayan con la verdad vayan con el optimismo vayan con ese amor que nos caracteriza a los bolivarianos a las bolivarianas que nos caracteriza a los chavistas vayan a buscar a los pueblos indígenas vayan a buscar a la clase obrera vayan a buscar a las comunas y a los comuneros vayan a buscar a las mujeres a los estudiantes a la juventud vayan a buscar a los afrodescendientes vayan a buscarlos a todos sin descanso Rodríguez Cabello sin descanso José Ramón sin descanso compañeros vayan vamos a construir esta gesta histórica Venezuela está en el centro de un gran debate mundial y estas elecciones parlamentarias ya son un gran acontecimiento mundial ya lo son queramos o no queramos las elecciones parlamentarias son una batalla mundial entre el bien y el mal entre la verdad y la mentira son una gran batalla mundial entre Venezuela y el imperialismo norteamericano ya son un acontecimiento mundial y esta batalla como carabobo y como tantas batallas la vamos a ganar el 6 de diciembre va a ser una gran victoria mundial de la democracia la libertad la soberanía y la independencia de Venezuela va a ser una gran batalla y va a ser una gran victoria ya es un acontecimiento mundial y sale la rata pelúa de Almagro a hablar de Venezuela cuando debería renunciar porque él es culpable del golpe de estado en Bolivia se demostró que en Bolivia ganó Evo Morales hace un año no hubo fraude pero Almagro gritó fraude para justificar el golpe de estado en Bolivia y viene a hablar de Venezuela Almagro algún día te llegará la justicia Almagro te llegará algún día te llegará verás rata pelúa bastardo basura vamos a un gran triunfo vamos a un gran triunfo de Venezuela del país entero va a ser un triunfo de la dignidad del honor del orgullo nacional del decoro de la conciencia nacional de un pueblo ustedes lo verán ustedes lo verán bueno gracias Rodríguez Cabello para que ustedes vean el liderazgo militar joven ya en reserva activa ahora van a la batalla por el país por las instituciones por el rescate de Venezuela por la defensa de Venezuela en perfecta unión cívico-militar el proyecto original de Bolívar de Zamora el proyecto de nuestro comandante Chávez que les parece como les quedó el ojo bueno vámonos al oriente del país allá está un joven líder profesional venezolano periodista bueno un líder que ha sido una sorpresa de liderazgo positivo un líder que ama a las comunas y es amado por las comunas allá está encabezando la lista del estado de Anzuategui nuestro líder joven compañero Luis José Marcano allá está acompañado de las liderezas de los líderes no los reconozco por el tapabocas pero Luis José si tienen buen distanciamiento social puedes quitarte el tapabocas Luis José como está la campaña electoral en Anzuategui en el oriente del país que propone Anzuategui adelante Luis José Marcano gracias presidente bueno estamos en el ámbito territorial de la comuna mi gran Barcelona aquí en el municipio Simón Bolívar dando cumplimiento presidente a su instrucción la instrucción de desplegarnos en cada ámbito territorial junto al pueblo organizado al pueblo que Chávez ha forjado en su conciencia en su organización y en su capacidad para autogobernarse hemos estado recorriendo tenemos un plan de recorrido de las 149 comunas del estado Anzuategui que integran a más de 2100 consejos comunales y esta asamblea de ciudadanos y ciudadanas el día de hoy que se honra con la presencia del comando de campaña del estado Anzuategui de los candidatos del voto lista aquí está Ángel Rodríguez aquí está Lice Muñoz Alberto Gago Lice Sabino Carmen Márquez los candidatos y candidatas de la patria pero que fundamentalmente se honra con parece que hay problemas con el sonido con el retorno Luis José hay un problemita con el sonido tienes al lado Ángel Rodríguez diputado de gran experiencia Ángel Rodríguez firmante de la constitución el viejito Ángel Rodríguez es firmante pescador trabajador petrolero líder de la clase obrera ya en el oriente del país Ángel Rodríguez ese Ángel Rodríguez que ustedes ven ahí no sé por qué quitaron la cámara Ángel Rodríguez fue quien me presentó a mí al comandante Chávez personalmente pues un 16 de diciembre del año 1993 en la cárcel de Yare Ángel Rodríguez visitaba al comandante Chávez siempre Chávez lo había designado en una carta a Mario Ángel Rodríguez comandante de las fuerzas bolivarianas del oriente del país Náhuara y él lo visitaba y como Ángel Rodríguez pescador siempre llevaba su su cava con hielo y pescado y era miércoles de visita y fuimos con Ángel y un grupo de líderes del metro de Caracas trabajadores del metro fue Gustavo Luna mi amigo y hermano no sé dónde está Gustavo Luna no lo he visto mucho tiempo y Franklin Bordones también trabajador líder sindical del metro tengo tiempo que no lo veo a Bordones fuimos Ángel Rodríguez Gustavo Luna Franklin Bordones y yo y el comandante Chávez nos vio eran las 9 de la mañana nos saludó nos dio un abrazo en su celda era larga y nos dijo tengo muchas reuniones pero no se vayan a ir sin hablar quiero hablar con ustedes hablen con todos y nosotros nos dedicamos a hablar con todos con Arias Cárdenas Gerardo Márquez con Blanco La Cruz y a las 4 de la tarde salió Chávez y nos dijo ya terminé las reuniones pasen muchachos y pasamos a su pequeña celda y a mí me impresionó mucho porque lo primero que nos preguntó Chávez comieron dimos no no hemos comido nada espérense a mí me trajeron una comida y abrió la comida que le había traído la familia y nos las entregó a nosotros y nos dio postre ¿quieren postre? un dulcito unas galletitas un café bueno muchachos ¿qué quieren ustedes? preguntó y yo le dije ¿cómo te llamas tú? Maduro ah Maduro a partir de hoy te vas a llamar Verde y era mi seudónimo cuando lo llamaba por teléfono claro como grababan todas las llamadas sabían quién era Verde aló te habla Verde hola Verde me decía y entonces me dijo ¿qué quieren ustedes? yo le dije bueno yo quiero saber nosotros queremos saber ¿para dónde vamos? ¿cuál es la propuesta? ¿cuál es el proyecto? ¿cuál es la estrategia? ya había ganado ya había ganado Caldera y Caldera había prometido era diciembre del 93 Winston Caldera había prometido liberar era una de sus ofertas liberar a los líderes revolucionarios del movimiento bolivariano por eso ganó por eso ganó por esa oferta porque ya Caldera había pacificado al país en los años 60, 68, 69 hizo una gran labor el doctor Caldera hay que reconocerlo históricamente en ese en ese sentido abrió las compuertas para la pacificación para el indulto para el perdón para la reconciliación para la incorporación de sectores a la vida política y lo volvió a hacer con Chávez entonces yo le pregunté Chávez comandante no, yo era abusador yo no le decía Chávez le dije Hugo Hugo ¿cuál es la propuesta? y Chávez se disparó 40 minutos sin parar un halo presidente y nos dijo toda la estrategia Mario de acumulación de fuerza de combinación de fuerza y los escenarios posibles por año les digo esto y miren como que los brazos me vuelan otra vez yo salí de ahí volando diciendo este es el hombre y de ahí salí juramentado del corazón y comprometido a acompañarlo hasta el último día de mi vida a Chávez y aquí vamos en ese camino del compromiso del pacto de sangre un pacto unitario de sangre con Chávez un pacto del alma un pacto de la vida para siempre y por siempre por culpa de Ángel Rodríguez y hablamos 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 fue Ángel Rodríguez ese viejito que ustedes ven ahí de cana con esa barriga mentira vale lo digo por por echadera de bromas quítate la máscara Ángel Rodríguez para que el pueblo te reconozca mira Ángel Rodríguez para ver cómo está la cara de Ángel Rodríguez tengo tiempo y no lo veo los bigotes están blancos Chávez lo quería mucho Ángel lo quería mucho mira todavía no tiene no tiene arrugas tiene cana pero no tiene arrugas un galán un galán viejo Ángel Rodríguez peligroso tengan cuidado bueno Luis José Marcano adelante continúa presidente bueno junto a Ángel y todo este equipo de candidatos y candidatas le decía hemos estado recorriendo cada rincón del estado Anzuate y los 21 municipios las 149 comunas queremos decirles que ya son casi 400 actividades que hemos realizado en las cuales hasta ahora hemos contabilizado la participación de más de 30 mil anzuateguenses hombres y mujeres con los que nos hemos encontrado en asambleas durante horas debatiendo escuchando el reclamo la exigencia pero también la propuesta el planteamiento y en el fondo lo que hay es un profundo sueño una profunda esperanza de nuestro pueblo de salir adelante pero salir adelante en el marco del proyecto bolivariano que nos reclama un grado superior de organización la organización en el territorio a través de los consejos comunales y de las comunas para las políticas sociales para las políticas económicas para el resguardo de los servicios públicos para el resguardo de la seguridad estamos trabajando con mucha seriedad levantando cada propuesta que además debo decirle presidente se enmarcan perfectamente en estas 10 leyes que usted ha presentado al país que presenta el comando de campaña porque es la protección de la familia la protección de la mujer la protección de la juventud pero es también las leyes para la organización las ciudades comunales el parlamentarismo comunal así que estamos muy entusiasmados presidente Nicolás Maduro estamos muy confiados porque nuestro pueblo nos lo dice en cada espacio y le transmito me permito en nombre de este equipo transmitirle el mensaje que nos da todos los días nuestro pueblo nos dicen digan al presidente Nicolás Maduro que aquí estamos sufriendo muchos problemas que aquí hay grados de molestia pero aquí estamos resteados aquí estamos con la revolución bolivariana y aquí vamos para adelante así que cuente con el estado Anzuategui presidente Nicolás Maduro porque desde aquí tiene usted una trinchera de lucha que va a ser un faro para reconstruir esa asamblea nacional que tanto daño actualmente le hace al país adelante presidente y así le digo a nuestro pueblo no solo sufren ustedes yo sufro con el sufrir del pueblo y como dice Francisco Amelias que encabeza la lista del estado Lara ir a votar el 6 de diciembre es ir a votar contra el sufrimiento por un gran cambio por superar todo el sufrimiento que nos metió esta asamblea nacional en 5 años ir con nuestros sufrires con nuestros dolores pero también ir con nuestra esperanza y nuestra fuerza de cambio un gran cambio va a llegar a Venezuela el 6 de diciembre el cambio de la esperanza la mejoría del sufrir del pueblo así lo creo Luis José allá viene allá viene Luis José viene de la gran capital viene con la ley comunal y viene con Ángel al lado Luis José Luis José allá viene Luis José te felicito Luis José que tienes en la mano Luis José estoy viendo a lo lejos tienes en la mano una propuesta dímelo estas son presidente las 8 leyes del poder popular que el comandante Chávez que la revolución bolivariana que usted también en su momento desde la asamblea nacional como presidente ayudó a construir y son las leyes con las que estamos recorriendo las 149 comunas nuestro pueblo las ha leído nuestro pueblo las ha interpretado y nuestro pueblo en este momento nos está proponiendo muchas modificaciones nos está proponiendo trabajar con usted con el gobierno nacional los reglamentos con los cuales darle viabilidad a estas leyes el compendio de las leyes del poder popular la planificación presidente nuestras comunas están muy conscientes nuestros comuneros de que para avanzar hay que planificar mejor el sistema económico comunal presidente integrar todos los procesos productivos que hay en el territorio las leyes que están vinculadas presidente Nicolás Maduro al ejercicio de la contraloría social usted ha hecho un gran pedido a la asamblea nacional de ejercer la contraloría bueno la contraloría desde todos los ámbitos desde las bases desde el consejo comunal desde la comuna aquí están estas leyes que es un gran legado del comandante Hugo Chávez pero que con la nueva asamblea nacional estamos absolutamente convencidos que las vamos a actualizar que las vamos a renovar y que las vamos a colocar acorde al momento histórico que vive la patria presidente Anzuategui Puerto la Cruz Barcelona el Tigre el Tigrito Anaco Anzuategui a unirse todo el oriente del país a unirse en una sola fuerza y a prepararse dentro de cinco semanas hay elecciones en Venezuela un verdadero acontecimiento mundial las elecciones parlamentarias y tenemos mucho trabajo Luis José yo necesito como dices tú mucha ayuda pido la ayuda de ustedes pido la ayuda de la nueva asamblea nacional para que juntos nos sentemos a dialogar ya lo he dicho estoy dispuesto cuando la asamblea nacional se instale la asamblea nacional promueve un gran diálogo nacional con todos los partidos políticos con todos los diputados diputadas con todas las fuerzas sociales económicas del país y me citen y yo estoy dispuesto a asistir a la cita de la nueva asamblea nacional y asumir todos los consensos que surjan de un diálogo nacional amplio inclusivo de todos los sectores de la vida nacional la asamblea nacional se va a convertir escuchenme no es que yo sea pitonizo aunque lo soy no es que yo sea divino ni brujo aunque me me sé mis cuentos tengo mis cosas si no no estuviera aquí tengo mis cositas ¿verdad Silita? ay papá palo y palo lo que le doy a esa gente la nueva asamblea nacional tengan la seguridad total absoluta Osvaldo Vera no te reconocí Osvaldo Vera Osvaldo Vera mira líder de la clase obrera venezolana junto a Ángel Rodríguez ay como recordamos al Chino Can José Salamat Can Fernández que viva eternamente la memoria del Chino Can Chino Can va con nosotros aquí en batalla con su sonrisa con su carcajada con su humor con su capacidad de lucha el Chino Can mi hermano compañero Chino Can Chino 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 Can bueno para que ustedes vean la asamblea nacional se va a convertir en el epicentro político de la vida nacional no va a ser la presidencia de la república no va a ser acá ni allá va a ser la asamblea nacional el epicentro de toda la vida política del país y yo estoy dispuesto a reconocer ese poder y me sumo al diálogo que así se ha convocado en su momento bueno mira aquí me pasa una nota importante me despido del Estado Anzuate camaradas hermanos vamos a conectarnos con el Estado Apure por Apure ay Dios mío ustedes saben quién encabeza la lista del gran polo patriótico en el Apure el general en jefe en reserva activa Jesús Suárez Churio Nahuara hijo de Chávez bueno ya vamos a darle la palabra se ve bien bonita esa sala vale donde están ahí cuadro de libertador Simón Bolívar el cuadro del comandante presidente Hugo Chávez todo el equipo ya pero miren es importante desde ya que la gente se busque en el teléfono 2406 a través del número de cédula usted marca 2406 y le aparece allí para un texto y allí pone el número de cédula y solamente con darle 100 le regresa cuál es su centro de votación ustedes quieren saber cuál es su centro de votación certificarlo ratificarlo métase en el 2406 vamos a hacerlo pendiente Jorge para ver cómo se comporta el 2406 24 vamos a hacer estos ejercicios en cada acto todo el mundo a buscarse el 2406 para ver su centro electoral bueno Jesús Suárez Churio general en jefe de la patria ya en situación de reserva activa allá está encabezando las tropas de Apure allá en la frontera con Colombia en el llano venezolano Apure 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 adelante general en jefe Buenas tardes mi comandante en jefe se le saluda con lealtad de esta tierra de gloriosos y bravíos llaneros héroes de la patria héroes independentistas quiero informarle que desde que recibimos la tarea hemos visitado más de 349 VCH que existen acá y hemos hecho asamblea con todos esos camaradas y con la red de articulación social sociopolítica en los sectores de mujeres la juventud clase obrera salud profesores productores evangélicos transportistas además de eso hemos hecho asamblea en más de cincuenta y cinco territorios de nuestro estado acá tenemos un total de siete municipios y veintiséis parroquias y hemos llegado ya a los siete municipios recuerde que este estado tiene una connotación especial que viene desde el estado amazona hasta el estado táchira y allí nos hemos encontrado con toda la gran maquinaria del partido para engranar toda esta nueva gesta como la llamamos acá que es rescatar nuestra asamblea en ese sentido mi comandante jefe hemos juramentado más de cincuenta y cinco comandos territoriales y sectoriales de campaña Darío Viva y además también hemos realizado cincuenta y cinco asambleas de consulta para el programa de cambio del seis de diciembre cuente usted con los bradillos llaneros para rescatar la asamblea yo les digo a todos los llaneros por donde vamos recuerden el lema de hacer deporte es hacer patria aquí los llaneros dicen también que hacer el amor es hacer patria para mantener a Chávez vivo por amor a Chávez por amor a Bolívar recuperaremos el seis de diciembre en la asamblea mi comandante jefe adelante un aplauso desde aquí Caracas Miranda La Guaira para que usted vean el liderazgo que tenemos por el Zulia Loa Núñez por Bolívar el mayor general Rodríguez Cabello por el oriente del país Anzuategui este joven periodista Luis José Marcano acompañado de todo un equipo y por los lanceros de Apure los libertadores de Sudamérica porque ahí donde tú estás general en jefe Suárez Churio y todo tu equipo todo tu equipo ahí veo a Lisandro veo varios compañeros todo ese equipo deben saber que ustedes están en una tierra sagrada gloriosa una tierra que es como un templo porque la tierra de Apure parió a los libertadores de América fueron los apureños que fueron a pie con su lanza a liberar a los pueblos de Sudamérica en Pichincha Bomboná Junín Ayacucho eso jamás podrá olvidarse jamás podrá negarse fueron los llaneros de Venezuela los que liberaron a todo un continente del Imperio Español del Ejército Imperial Español me alegra mucho que estés al frente de esa batalla sigan así visitando comunidades VCH comunas consejos comunales hablando con la verdad visitando la radio es muy importante la radio trabajando en las redes sociales en videoconferencias mira esta videoconferencia que buena aquí nos podemos conectar con cualquier estado tenemos los 544 candidatos y candidatas del gran polo patriótico la verdadera alianza popular revolucionaria que alza su voz por Venezuela ¿verdad? y aquí estamos entre cantos poesía consignas discursos y amores luchando con amor luchando aquí con nuestro pueblo en esta tarde noche del 22 de octubre hoy hay debate en Estados Unidos debate entre Donald Trump y Joe Biden a mi me invitaron para participar iba a mandar a Jorge Rodríguez pero dice que Jorge Rodríguez estaba negociando mi salida ¿ustedes vieron la noticia? mi salida para la playa porque iba para la playa con silita y vamos para una playa entonces preferí no ir a Jacksonville al debate pero voy a ver el debate ¿qué va a pasar en Estados Unidos? no lo sé pero sí sé qué va a pasar en Venezuela el 6 de diciembre Venezuela alza su voz abriendo camino por una nueva asamblea nacional eso sí lo sé fíjense ustedes aquí tenemos yo estoy en este momento cuando diga clic estoy en ese momento guindando en mis cuentas de Twitter Facebook Instagram y TikTok el video maravilloso que hicieron Chucho y Omar con la canción de campaña yo espero que nos unamos y ustedes le den retweet pero ustedes en sus cuentas todas las cuentas pongamos a circular le mandemos a nuestros hijos hijas nietos nietas pongamos a todo el mundo a cantar la alegría de que viene la victoria de que viene una nueva asamblea nacional de que viene un gran cambio sí viene un gran cambio y viene como son los cambios en paz en democracia y con el voto popular me ha sorprendido Omar y Chucho porque mientras yo dije vamos a hacer una canción ellos compusieron una gaita una gaita con la nueva consigna que se me ocurrió hoy alza tu voz Venezuela Venezuela alza su voz por un gran cambio en la asamblea nacional vamos a despedirnos con esta gaita con este canto con esta alegría escuchen bien la letra porque Venezuela hoy decidió cambiar viene una nueva asamblea nacional adelante a la carga a la batalla por Venezuela por nuestra patria que viva Venezuela que viva la patria que viva el pueblo hasta la victoria siempre venceremos el mundo con las palmas ahí beca esto va a ser cantado aquí en el primer ensayo presidente esta es una canción con amor para el pueblo de Venezuela para nuestra gente hermosa y con mucho cariño para el presidente Nicolás Maduro que viva Venezuela 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 Alzado la voz por una nueva asamblea el pueblo legislador regresará como sea Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz con la nueva asamblea el pueblo legislador regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Dale ahí, dale ahí, déjala ahí Que se escuchen las palmas Porque Venezuela es alegría Nos han querido quitar la sonrisa Incluso la vida nos pone Una encrucijada con estos tapabocas Pero yo sé que hay sonrisas aquí Peguen una bulla con el tapabocas ¡Venga! ¡Eso! Y que llegue a los hogares venezolanos Este adelanto de la gaita Que nos dio el presidente Nicolás Maduro Ahí está Escuche esta, Efe En tremendo vaporón Nos ha metido esa gente Una cuerda de delincuentes Que no le importa un comino El pueblo ni su destino Pero se acabó el jueguito Porque en menos de un ratico Ustedes van a decir Venezuela alza la voz Porque en menos de un ratico ¡Sí! Está flojo, está flojo Otra vez, otra vez Porque en menos de un ratico ¡Venga! Venezuela alza la voz Por una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Tiene nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Por una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Tiene nuevo parlamento Venezuela alza la voz ¡Muchísimas gracias! Tiene nuevo parlamento ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Venezuela alza la voz Pa' devolverle la alegría Y la esperanza A esta tierra que se avanza Y que está llena de nobleza ¡Y Venezuela! Por esa gente que trabaja Lucha y sueña Por nuestra juventud Es que sí vale la pena Es con el voto que vamos a rescatar Y podremos retomar La asamblea nacional ¡Ven vamos juntos a votar por Venezuela! Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana ¡Ven vamos juntos a votar por Venezuela! Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Venezuela necesita que paremos un momento Y que todos los unamos en un mismo sentimiento Como un gaso en la bandera Y cargados de esperanza Alegría y valentía En una misma balanza Se acaba con los traidores Porque el nido principal Recupera la asamblea Pa' volverla nacional La paz y la economía Volverían nuevamente Vamos juntos a votar Pa' que esta vez sea diferente ¡Eh! 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 Venezuela digamos presente! ¡Eh! 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 Venezuela digamos presente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!